¿Cómo estás Enrique? Muy bien, encantado ¿Qué es Pinti y Recargado? Pinti y Recargado es una selección de monólogos o sea, no es son varios monólogos que yo he hecho durante un montón de años en distintos espectáculos pero que están totalmente revisados más que recargados, están revisados Reedición Reedición, pero lo que pasa es que yo empiezo con una cosa y después sigo con otra, es un espectáculo que se nutre mucho de lo que ocurre entonces, una función no es igual a la otra, porque yo saco algunas cosas, pongo otras y estoy, es como una especie de picadillo de carne, es una especie de salpicón ¿no es cierto? que trata de ver qué nos pasa, qué me pasa qué le pasa a la gente no solamente con los temas nacionales o con los temas de actualidad que están todos pero también con lo que pasa en el mundo, yo soy una persona cada vez más contextualizada yo no, ya no no veo las cosas como las veía hace 40 años, como esto pasa acá esto pasa acá, esto pasa acá tenés que tener en cuenta que pasan las cosas que pasan acá sí, pero hay una globalidad que... pero hay una cosa que yo nunca la... no la acostumbre tan en cuenta como la tengo ahora quizá porque a lo mejor yo viví en mi adolescencia, en mi juventud y en mi niñez, en mi adolescencia un país más previsible ¿entendés? entonces un país más previsible que todavía se decía que era el granero del mundo, tierra de paz donde venían todos los inmigrantes a buscar tatata como habían venido mis abuelos o mis bisabuelos y todo lo demás y yo vivía pensando que vivía en el mejor país del mundo estoy hablando del año 45 al año 55 ¿no es cierto? que fue el gobierno de Perón que te hacía, digamos estaba totalmente dividido como de costumbre porque hay una cosa tremenda ustedes también la tienen la división nosotros la tenemos de nacimiento nosotros la tenemos desde el 25 de mayo de 1810 había una parte de los patriotas que querían seguir bajo las órdenes del rey de España lo que no querían era la invasión napoleónica por lo tanto estaban los hispánicos monárquicos ¿para qué iban a hacer una revolución? ¿para defender una monarquía? no, pero la hacían era una revolución para defender al rey de España en el exilio otros era una revolución que decían no, rompamos con los reyes y se acabó y otros decían no, sería bueno ser súbditos franceses entonces eso dice que la matriz es una matriz de conflicto conflicto y de opiniones encontradas después vinieron los unitarios y los federales Rosas o los otros y después vinieron los conservadores contra los radicales los radicales contra los peronistas y ahora los peronistas contra los peronistas los radicales contra los radicales peronistas de izquierda peronistas de derecha bueno peronistas sí el universo peronista no, radicales es igual hay radical socialdemócrata radical conservador y hay conservadores que son pro Norteamérica y conservadores que son pro otra cosa Enrique, ¿cómo es tu proceso con los monólogos? ¿los escribís vos? sí todo lo hago yo todo lo hago yo todo lo consigo yo y la escritura digamos es una cosa que es la base y después a partir de la base como vos me preguntás y yo improviso vas introduciendo también en el teatro exactamente yo miro todo lo que ocurre he viajado mucho también primero como turista después ya como para visitar amigos y para visitar familias y gente que vive ya encapsulada en distintas sociedades y entonces ellos me cuentan y no todos piensan lo mismo unos están conformes otros desconformes conozco americanos que están orgullosos pensando que es el mejor país de la tierra y americanos tan americanos como nosotros y dicen esto es un desastre y qué nos van a hacer ahora y otros que no otros que están contentísimos y dicen muy bien por la guerra de Irak arriba a nosotros tenemos que defender nuestros intereses y otros que dicen fue el crimen más grande de la historia y te lo dicen o sea que eso me da como la digamos es como un espejo donde yo veo las mismas cosas traducidas a otro idioma y todo llegando a la conclusión no creo en los políticos nadie cree ni los americanos los españoles no se cree más en los políticos no se cree más y eso es gravísimo porque el político tiene que estar el político tiene que estar porque si no cómo es la cosa yo no sé gobernar mucha gente me dice ¿por qué no te dedicas a la política? porque no sé es como si me decís ¿por qué no te cocino? porque realmente voy a tener que tirar la comida a la basura no lo sé hacer ni le interesa hace un tiempo veía una entrevista que te hacían en Buenos Aires y te preguntaban sobre Cristina y vos decías lo que veo cuando veo a Cristina es una violencia reprimida ¿seguís pensando eso? dije eso no porque no la veo reprimida bueno era una entrevista vieja capaz que ya no se reprime más no claro no 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 lo que sí es posible que haya dicho que veo como una sí como una hubo un momento en que había como una especie de contención pero atrás había como una furia muy importante pero yo creo que es una persona muy brillante muy inteligente y muy despierta y que tiene condiciones de gobernante porque después hay que ver cómo lo hace pero tiene condiciones de gobernante tiene cintura política y tiene no es una advenediza yo se lo tengo que explicar 80 veces a gente de Puerto Rico gente que se dice de verdad porque aún hace como una trepadora que todo no se dedicó siempre a la política te guste o no te guste te resulte simpática o no antipática es una política casi de raza de chica no es la mujer de no es la mujer de esto que yo te tenía que explicar no es la mujer de está ahí por su marido me decían algunos cubanos de Miami que no 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 está porque tiene una carrera política ahora realmente creo que la eternización en el poder y eternización me refiero aún con procesos democráticos con reelecciones permitidas por la constitución y todo no es buena para nadie el poder hay que ejercerlo un determinado tiempo así como los éxitos también de uno por ejemplo me preguntaron por qué al décimo año de salsa que era dejaste de hacerlo lo digo porque bueno aunque si hubiera una cantidad suficiente de gente yo quería hacer otras cosas en mi vida entonces creo que uno tiene que tener la capacidad de decir hasta acá llegué y los políticos no la tienen los políticos y no es el caso de Cristina Kirchner solamente no tienen se quieren quedar y se quieren quedar porque el poder tiene una sensualidad muy importante y se quieren quedar yo creo que si por ejemplo se gobierna cuatro años me dicen está muy bien y otros cuatro y basta pero esta historia de cuatro más cuatro más cuatro más cuatro porque entonces ahí sí estaba Néstor después estaba ella el plan era que estuviera que volviera Néstor volviera Néstor de nuevo no se pudo porque se murió entonces esa continuidad casi de parentela no es buena para ningún país ni para ningún gobernante entonces yo estoy de acuerdo con un montón de cosas que hicieron los kirchneristas al comienzo de su de su mandato como la asignación mensal por hijo como la reactivación de la industria nacional como haber salido de esa crisis que fue Dualde también que Dualde estaba asociado con ellos ahora no la salida de una crisis que yo ahí sí pensé que nos quedábamos sin tinta la del 2001 yo digo de esto no salimos más y en realidad en el 2003 2004 pegó un levantón la Argentina para el humorista ¿son buenos esos momentos? sí siempre son buenos sociales cuando va bien son buenos porque vos te reís y vendés entrada no primero eso pero segundo te reís de esa aparente prosperidad decir chico no se la tomen en serio este del 1 a 1 también y estábamos bien parecía que estábamos fenómeno íbamos a viajar y todo eso es bueno para un humorista porque el humorista le puede decir dejate de joder ¿cómo va a ser el peso igual que el dólar? dejate de joder ¿y la crisis? y la crisis es siempre la digamos es el resultado de pequeñas crisis que hubo antes y que por supuesto uno se hace el gil y no las ve si le conviene convenía el 1 a 1 porque así iba Miami porque así me compraba la 4x4 porque así tenía el country porque así compraba un departamento porque así podía ser convenía cuando ya pasan 3, 4 años de eso sabés que es un dibujo pero seguís apoyando eso por decir mientras dure que dure total entonces ahí se produce una especie de falta de madurez de los pueblos también cuando se acomodan a cosas que saben que son mentiras yo estuve muy de acuerdo con una serie de medidas que se tomaron y después no estuve de acuerdo nunca con la manera de tomar con la prepotencia con la cosa de mojar la oreja con la confrontación permanente es bueno confrontar pero confrontar todo hasta con tu propio espejo cuando te afeitas a la mañana ¿qué haces boludo? ya no me parece que da ningún tipo de resultado y que como rebote no le da al pueblo una buena sensación nunca eso de que ahora en la televisión pasa cualquier cosa ¿te obliga vos a subir permanentemente el tono de tu discurso? no no tengo en cuenta la televisión para nada en ese aspecto no la tengo en cuenta porque capaz que vos en un monólogo incluías tres o cuatro malas palabras y generabas la platea ahora incluís tres malas palabras no eso no no agrega ni quita nada yo las malas palabras las digo porque porque hablas así porque soy puteador desde que era chico porque la familia de mi viejo puteaba toda y yo estoy hablando del año 45 50 51 ahí se puteaba todo los hombres menos que las mujeres las mujeres de la familia de mi papá mis tías Dios mío y había una tía abuela también eran una boca de cloaca en cambio la familia de mi mamá no yo tuve la división argentina permanente la familia de mi papá no puteaban y puteaban las mujeres más que los hombres la familia de mi mamá no puteaba a nadie la el digamos mi tío político o sea el marido de la hermana de mi papá era peronista de aquella hora ¿no es cierto? sí, sí claro peronista cuando se murió Eva Perón era el cumpleaños de su hijo o sea de mi primo que cumplió 8 añitos y él cerró todas las ventanas a las 8 y 25 puso crepones negro nos hizo callar a todo el mundo mi papá era antiperonista a muerte entonces yo estaba de chico viendo como volaban los platos los tallarines de los domingos mi pobre abuela tratando de poner el horno hasta que un día los mandó a la mierda mi abuela que sí no decía una mala palabra los mandó a la mierda y dijo déjense de joder ustedes son vos sos mi hijo ustedes como si fuera mi hijo ¿qué es esto? están peleándose por esta manga de todo dijo mi abuela ahí entonces yo viví de chico entre el puteador el sacrosanto el peronista el radical el de Racing el de Boca ¿entendés? era una cosa que esa familia el porteño se toma todo con el mismo fervor sí el fútbol a Alfonsín a Menem al kirchnerismo bolivariano ahora la política todo es con ahora la política sí la cosa pero eso es porteño no pasa no pasa en todo el país sí pasa en todo el país en todo el país está hoy sobre todo está todo absolutamente lo que pasa es que nosotros tenemos que acordar siempre lo digo se lo digo ahora en Pinte y Recargado también que nosotros no hemos sido gobernados por un solo partido nosotros hemos sido gobernados desde que yo tengo memoria pero vamos a ponernos de siglo XX por conservadores por radicales de la primera y digo llenistas radicales alvearistas o sea radicales populares y radicales oligarcas hemos sido gobernados por militares fachos hasta la vereda en frente en distintas oportunidades y en distintos periodos de la historia y después vino el peronismo porque la gente dice Argentina la cagó Perón pero Perón y el peronismo estuvieron del 46 al 55 después del 55 al 58 hubo milicos de derecha le dijimos a Frondizi Frondizi era un radical desarrollista le pegaron una patada en el culo a los dos años le mandaron a Martín García y después entonces hubo las nuevas elecciones y lo votamos a Ilia y a Ilia sacaron una patada hasta los dos años a partir del 66 hasta el 73 que no son dos días gobernaron los militares con liberales atrás los neoliberales más absolutos Martínez de Hoz etcétera 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 y después de eso volvió el peronismo por dos años del 73 a marzo del 76 el peor peronismo digamos con un Perón ya viejo que además murió con Isabelita la triple A y López Rea y después de eso viene un largo proceso militar del 76 al 83 donde vuelven otra vez los neoliberales y los ultraderechistas junto con eso aparte de todas las atrocidades de la dictadura a regirlos de los destinos del país y después viene Alfonsín que es radical socialdemócrata ya no es el mismo radical radicalismo de la década del 30 de la década del 20 es un radicalismo socialdemócrata con la vista en Europa con la vista en los procesos de Europa de Suecia Noruega Dinamarca Francia Italia España esa socialdemocracia de estado de bienestar que se provoca y después recién vuelve el peronismo bajo la faz de la alianza del de Menem primero que es un peronismo raro porque es un peronismo que se alía con el ultraconservadorismo de los neoliberales por lo tanto nosotros hemos probado a lo largo del siglo XX todas las teorías económicas que en algunos otros lados han dado resultados por más o menos tiempo nosotros la cagamos igual siempre con todo ese panorama ¿te conmueve lo de Nisman? Muchísimo ¿o es una anécdota más? No, no, no muchísimo es un fiscal de la nación que aparece muerto ¿entendés? y que tiene una denuncia muy grave que hacer la denuncia puede ser humo puede ser discutible discutida pero que maten o que hagan suicidar o que se suicide por alguna encrucijada salida como sea la película como te la cuenten es muy grave es un es un fiscal de la nación ahora lo que ocurre es que no se puede ser tan pueril y tan tonto de decir esto lo mandó el gobierno porque el gobierno sabía de que se trataba esa denuncia y no lo sabía el gobierno solo si lo supiera el gobierno solo hubiera sido un sobre cerrado el tipo tengo una bomba como los de los Chimentos que dice tengo una bomba acá hay un divorcio muy raro acá voy a decir que alguien que dice que es mujer es hombre entonces sí es un enigmático como le llaman esto no era un enigmático el tipo lo gocinó lo hizo público y lo hizo público y sabía perfectamente que involucra no dijo involucro esto a grandes personalidades del gobierno no dijo a la presidenta el canciller con nombre y apellido lo mandó con pito y cadena entonces no es es muy poco creíble pensar que el gobierno lo mande matar porque realmente ya el pueblo sabía todo claro entonces también es pueril pensar que es una operación del diario Clarín para tirarle un muerto a la presidenta es un disparate total entonces nos movemos en péndulos disparatados y en cambio pero el tipo se murió el tipo perdón con todo respeto es un canciller de mi país alguna razón es un fiscal de mi país entonces ese tipo está muerto y eso a mí no me causa ninguna gracia me da vergüenza como argentino y me da temor y pavor porque sé perfectamente que no fue ni el gobierno ni el grupo Clarín es una sucia trama que va a ser no la vamos a saber nunca de donde creo que tienen que ver los servicios secretos de la Argentina y de otras partes del mundo porque ahora últimamente están metidos todos en cada quilombo internacional sin comerla ni beberla que no saber de dónde puede venir el tiro entonces se ponen en juego muchas cosas fue después de los atentados de París yo tengo una melancia en la cabeza y probablemente esto sume a la cantidad de cosas que no se saben y que quedan como incógnitas ¿qué pasó con las manos de Perón? las famosas manos de Perón ¿quién la robó? ¿dónde está? ¿qué pasó con López que declaró contra Echecolás y desapareció? ¿cómo va a desaparecer en democracia? tiene que estar el calabre en algún lado no, nada desapareció se hizo humo ¿quién mató a Hoffa en Estados Unidos? al director del sindicato de camioneros más importante desapareció y nunca más si no es que Jack Nicholson lo hace en cine no volvemos a ver algo parecido a la cara de Hoffa ¿por qué mataron a Kennedy? lo mató Oswald ¿y por qué lo mataron a Oswald el día siguiente? ¿y por qué a los tres días mataron al que había matado a Oswald y quedó todo en la nada ¿entendés? ¿y por qué? ¿qué pasó con el Papa? le dieron un tecito y el Papa justo tres días después de denunciar al Banco Ambrosiano a los dos meses de subir reventó de un infarto o era un envenenamiento son enigmas de la política internacional y temo mucho que esto pase exactamente igual nadie estaba tenía la custodia la custodia la eligió él no era una custodia que le habían puesto ¿dónde? ¿dónde fue? tres días después o cuatro días después descubren ¡ah! por la parte del aire acondicionado se puede entrar ¿qué clase de investigación se está haciendo? lo primero que tenés que hacer es ¿dónde están las entradas de esta casa? ¿sabes que la puerta de servicio no tenía llave? y digo mirá como se me escapó ¿cómo puede ser? y eso más que encubrimiento es incapacidad que eso es lo que más miedo me da Enrique muchas gracias por haber venido por favor un placer te vemos de vuelta la semana próxima como lo encantado 29, 30, 31 y primero en el galpón entradas en venta en Red UTS te hacían digamos estaban totalmente divididos como de costumbre porque hay una cosa tremenda ustedes también la tienen la división nosotros la tenemos de nacimiento nosotros la tenemos desde el 25 de mayo de 1810 había una parte de los patriotas que querían seguir bajo las órdenes del rey de España lo que no querían era la invasión napoleónica por lo tanto estaban los hispánicos monárquicos ¿para qué van a hacer una revolución para defender una monarquía? no pero la hacían era una revolución para defender pero hay una cosa que yo nunca no la acostumbre tan en cuenta como la tengo ahora quizás porque a lo mejor yo viví en mi adolescencia en mi juventud y en mi niñez en mi adolescencia un país más previsible ¿entendés? entonces un país más previsible que todavía se decía que era el granero del mundo tierra de paz donde venían todos los inmigrantes a buscar como habían venido mis abuelos o mis bisabuelos y todo lo demás y yo vivía pensando que vivía en el mejor país del mundo estoy hablando del año 45 al año 55 ¿no es cierto? que fue el gobierno de Perón que al rey de España en el exilio otros era una revolución que decía no, rompamos con los reyes y se acabó y otros decían no, sería bueno ser súbditos franceses entonces eso es que la matriz es una matriz de conflicto conflicto y de opiniones encontradas después vinieron los unitarios y los federales Rosas o los otros y después vinieron los conservadores contra los radicales los radicales contra los peronistas y ahora los peronistas contra los peronistas los radicales contra los radicales peronistas de izquierda peronistas de derecha es como una especie de picadillo de carne es una especie de salpicón ¿no es cierto? que trata de ver qué nos pasa qué me pasa qué le pasa a la gente no solamente con los temas nacionales o con los temas de actualidad que están todos pero también con lo que pasa en el mundo yo soy una persona cada vez más contextualizada yo no ya no no veo las cosas como las veía hace 40 años como esto pasa acá esto pasa acá esto pasa acá tenés que tener en cuenta que pasan las cosas que pasan acá hay una globalidad ¿cómo estás Enrique? muy bien encantado ¿qué es Pintir Recargado? Pintir Recargado es una selección de monólogos o sea no es son varios monólogos que yo he hecho durante un montón de años en distintos espectáculos pero que están totalmente revisados más que recargados están revisados reedición reedición pero lo que pasa que yo empiezo con una cosa y después sigo con otra es un espectáculo que se nutre mucho de lo que ocurre entonces una función es igual a la otra porque yo saco algunas cosas pongo otras y estoy